Francisco Villa Fue Doroteo Arango, que es para mi gloria nacional Entre su gente no hay otro bando, solo el de Villa mi general Formo la gran división del norte, peleo con gallos como Obregón Entró a Columbus sin pasaporte, pa' hacer justicia con la razón De los tiranos era el azote, así era Villa en revolución Era terrible con los traidores, pero fue noble de corazón Por Dios que a punto de tiradores, Francisco Villa les dio el perdón Y lo agarraron sus malhechores, Entratolco estuvo en prisión